Fijaros lo que dice este evangelio, Jesús les envió a sus discípulos y les dijo, id, proclamad el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad muertos, arrojad demonios. Jesús está enviando a sus discípulos para hacer algo que es absolutamente sorprendente, algo absolutamente distinto y diferente de lo que está aconteciendo en el mundo. Bueno, también hoy en día ser cristiano es proclamar ante el mundo algo que es verdaderamente contracorriente, algo contracorriente. Yo quisiera, en estas palabras que quiero compartiros, que caigamos en cuenta de esto, que hoy en día un cristiano, alguien que siga a Jesús, tiene que ser consciente de que la opción que él hace en la vida ciertamente es alternativa completamente, diferente, va en camino opuesto y diferente a lo que en este mundo está primando como los valores de este mundo. Jesús dice, vosotros vivís en este mundo, pero no sois de este mundo. ¿Estáis llamados a vivir? En la tierra, sí, pero teniendo los valores del evangelio. Sí, vivimos con los pies en el suelo, pero nuestro corazón está en Dios. Y entonces lo lógico es que un cristiano contraste con la cultura grandemente de nuestros días. Bueno, todos sois conscientes de las cosas que están aconteciendo en nuestra sociedad en estos días, en estas semanas últimas. Se acaba de aprobar una ley de eutanasia, ¿no? En la que se dice, yo tengo derecho a suicidarme. A mí nadie me tiene por qué decir cuándo morir. Yo decidiré cuándo quiero morir y cómo quiero morir, ¿no? Se proclama eso así. O a mí nadie me tiene por qué decir que yo soy hombre o soy mujer. Yo decidiré, ¿eh? Deciré conforme a mis gustos y mis sentimientos, yo tendré una autodeterminación de género. Deciré mi vida, lo que yo quiero. Es decir, fijaros bien que los valores que esta sociedad pretende, ¿no? Pretende proclamar ante el mundo, son los valores de la autoafirmación del hombre. Yo tengo una libertad y con ella hago lo que quiero, sin límites, ¿no? A mí nadie me tiene por qué decir si vivo o si muero o si soy o no soy. Seré lo que yo quiera ser. Fijaros, ¿eh? Digamos, estos valores, estos contravalores, podríamos decir, ¿no?, de este mundo, se caracterizan por presentar a nuestro yo como el centro del mundo, ¿no? A mi voluntad, a mi libertad como el centro del mundo, yo, ¿eh? Si os fijáis, estamos, estamos de alguna manera repitiendo el pecado original del que habla el libro del Génesis, ¿eh? Cuando se le plantea, ¿no? Es que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, porque, claro, si comes de ese árbol, tú tendrás, ¿eh? Porque ya en vez de obedecer, serás tú el que decidas lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O sea, eres... a ti nadie tiene por qué decirte lo que es bueno y lo que es malo. Serás tú mismo, ¿no?, el que decidas el bien y el mal. Bueno, frente a esta, frente a esta gran herida que se plantea como el hombre que pretende ser, que pretende ser libre, yo diría dos cosas, dos cosas. Primero, dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice el refrán. Y a veces solemos presumir de cosas intentando tapar nuestras carencias. Y quizás el hombre de nuestros días se caracteriza especialmente por estar lleno de esclavitudes. Esclavo de muchas cosas, adicciones. No sabemos vivir si me quitan esto, si me quitan la droga, me quedo desnudo. Desnudo, si me quitan, pues, el móvil, me entra, de repente me entra, es decir, estamos llenos de adicciones. Nunca fuimos tan esclavos y tan adictos y sin embargo luego reivindicamos yo, yo soy libre, yo decido, yo hago lo que quiero. Pero si estamos llenos de esclavitudes, si nunca hemos sido tan débiles y tan fácilmente arrastrados. O sea, es decir, que este mundo proclama la libertad y luego te esclaviza. Te esclaviza, ¿no? Tus gustos, el consumismo, el materialismo de la vida está continuamente esclavizándonos, ¿no? El desprendernos de tantas cosas que nos tienen esclavizados nos cuesta mucho, nos cuesta. Entonces, lo que quiero que nos demos cuenta es que el Evangelio de Jesús nos tiene que ayudar a entender que el mundo vive en una gran mentira, en una gran mentira que dice, haz lo que quieras, sé libre, sé tú mismo y en realidad este mundo nos está atrapando, ¿no? Nunca hemos tenido tantas esclavitudes, tantas adicciones, el mundo está lleno de adicciones, adicciones al sexo, adicciones a la pornografía, adicciones a tantas sustancias, adicciones a las tecnologías, ¿no? El mundo vive en una mentira, decir que lo más importante es la libertad y luego estar lleno de adicciones y de esclavitudes. Pero, ¿qué mentira es esta, por Dios? ¿Qué mentira es esta? Y, sin embargo, Jesús se presenta delante tuyo y te dice, mira, yo no te voy a timar. Yo no voy a venir aquí como este que te ha venido diciendo, sé libre, haz lo que quieras, decide... No, no, yo no te quiero timar. Yo te voy a ser sincero. Si quieres seguirme, coge tu cruz, ahora, ven y sígueme. Oye, Jesús, a ti nadie te ha enseñado marketing. Así, con esas propuestas, vas a tener pocos seguidores, ¿eh? A ver, tú la gente no sabes camelarla, ¿no? Y Jesús te dirá, mira, yo no estoy aquí para camelar a nadie. Yo a la gente la quiero. Y a quien le quiero, le digo la verdad y le digo lo que es bueno para él. No para quedar guay delante de él. Le digo la verdad. Le digo, si quieres seguirme, toma tu cruz, ven y sígueme. Y entonces, claro, Jesús nos pide, este mundo, te proclama la libertad y luego te hace esclavo. Jesús te dice, sin embargo, coge la cruz y sígueme. Y luego él te da el camino de la libertad, que es el camino de vencer al pecado. Porque el que vence al pecado, ese se hace libre. Ese se hace libre. Luego aquí hay truco. Y me parece muy importante que tengamos capacidad de desenmascarar el truco. El mundo te promete libertad y luego te hace esclavo. Jesús te dice, coge tu cruz y sígueme. Y luego te hace libre. ¿Nos damos cuenta de esto? A ver, ¿nos damos cuenta de esto? Es que es tan importante darse cuenta de esto para que no seamos engañados por el espíritu de este mundo. Abrir los ojos a esta realidad. Es tan importante. Fijaros, el hombre lo que le hace feliz no es únicamente decir, yo hago lo que mi libertad quiere hacer. A ver, hay una frase que me gustaría que grabaseis a fuego en vuestro corazón y que no la olvidaseis nunca. Una frase de San Agustín que dice, yo soy yo, pero no soy mío. Yo soy yo, pero no soy mío. O sea, yo soy para los demás. Mi vida, yo no me poseo en propiedad. Mi vida está pensada por Dios para los demás. Os voy a contar una anécdota que me compartió un sacerdote. Él está en Madrid. Es un sacerdote que en una ocasión salía de la catedral de la Almudena. Y ahí hay un puente muy famoso en Madrid. Un puente, no sé cómo se llama. Es un acueducto que pasa al otro lado y que mucha gente, por desgracia, ha utilizado ese lugar para intentar suicidarse. Porque es un acueducto de esos que tiene una caída tremenda. Y mucha gente va allí para suicidarse. De hecho, están poniendo cristales y mamparas de esas para intentar dificultar que la gente se tire. El puente de Segovia. El puente de Segovia. Bueno, pues este sacerdote iba un día de la catedral allí al otro lado que está el seminario. Está ahí mismo. Y de repente se encuentra un chico allí ya al otro lado, ¿sabes ya? Para lanzarse, ¿no? Entonces se acercó el cura en seguida de él y empezó a hablar con él, ¿no? Estaba a una distancia en la que si le agarraba, o sea, no podía hacerlo porque el otro tenía facilidad a poder lanzarse. Y empezó a decirle, pero ¿cómo estás? Pero ¿qué te ocurre? Pero ¿qué es esto que lo otro, no? Y entonces, claro, me decía él que en su gran angustia, él le decía, ¿por qué te vas a tirar? El otro le decía, mi vida es una mierda. Mi vida es una mierda. Yo no le importo a nadie nada. Fíjate, ¿eh? Qué expresión. Yo no le importo a nadie nada. Y dice que el sacerdote le dijo, eso no es verdad. Tú sí me importas a mí. Yo ahora mismo, aunque no te haya conocido, yo te quiero. Y la historia de tu vida me conmueve. Y Dios me ha puesto aquí en este lugar para que yo te conozca. No es verdad que tu vida no le importe a nadie nada. Dios ha pensado en ti para otras personas. Es decir, la gran enseñanza de Jesús es que nosotros hemos sido creados para los demás. No hemos sido creados para que yo me busque a mí, a mí mismo. Cuando yo tenía vuestra edad, ¿sabes entonces qué juego estaba de moda? El yo-yo. Era una cosa que era pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, y vuelta para arriba, y vuelta para arriba. El yo-yo, yo creo que era el paradigma perfecto de lo que es el egoísmo vuelto sobre sí mismo, que es terrible. Dios ha pensado en mí para los demás. Yo soy yo, pero no soy mío, soy para los demás. Dios tiene un proyecto. Y mi vida, yo seré feliz en la medida que me olvide de mí mismo. Olvídate de ti mismo y date a los demás. Ama, 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 no te estés todo el día lamiendo las heridas y luego reventando de rabia porque no te aguantas a ti mismo, que es lo que nos pasa muchas veces. Ama, olvídate de ti mismo y entonces serás feliz. Y el mundo te dice, haz lo que te dé la gana, que te tengo esclavito, ¿eh? Voy a hacer contigo lo que, ¿eh? Porque resulta que cuando alguien dice, yo hago lo que me da la gana, claro, tú haces lo que te mandan tus ganas, que son unas dictadoras y te tienen bien pillado. Eso es lo que quiere decir la cosa. No manda tu voluntad, mandan tus ganas, detrás de las cuales están todos los resortes y todas las manipulaciones que están ejerciendo sobre ti, desde el consumismo, desde el erotismo y desde todo tipo de manipulaciones a las personas. Y dices, hago lo que me da la gana. No, no, no. Estoy siendo manipulado. Estoy siendo manipulado. No, en esto nos va la vida, muchachos. Jesús ha venido para que vivamos y para que seamos libres y vivamos en libertad, con la libertad de los hijos de Dios. Yo ya sé que por deciros esto, no están solucionados los problemas, ¿eh? Sé que por deciros esto, vais a seguir teniendo y sintiendo tentaciones y esclavitudes y ya lo sé, ¿eh? Por decir esto, ya me gustaría que con decir esto, todo solucionado. No, no. Pero por lo menos es muy importante que aunque tengamos tentaciones, esclavitudes, etcétera, no nos autoengañemos y les llamemos por su nombre. Estoy con esclavitudes. Pues sí, señor, estoy con esclavitudes. No les voy a llamar a estas esclavitudes mi reivindicación de libertad. ¿Qué reivindicación de libertad? Pero si se... A ver, llama las cosas por su nombre. Por lo menos, por lo menos no te autoengañas. Porque si no tiene heridas, pues tiene heridas y ya está. Y reconozco que tengo heridas y pido ayuda para mis heridas. Pero no convierto mis heridas en pulmones para respirar por las heridas, como si fuesen pulmones. No, hombre, eso no lo hagas. Viva la adicción. Pero, hombre, a ver, si tienes heridas, pues el señor quiere que seamos humildes, ¿no? Abriendo nuestras heridas ante quien me puede ayudar, claro. No haciendo de mis heridas una reivindicación en la que yo mismo me estoy metiendo en un callejón sin salida que al final termina en el puente de Segovia. Hay dos, San Agustín decía, dos tipos de amores dieron lugar a dos ciudades distintas. El amor a uno mismo, hasta el desprecio de los demás, dio lugar, ¿no?, a una ciudad de sufrimiento en la que el hombre sufre. Y el amor a Dios, hasta el olvido de mí mismo, dio lugar a la ciudad que es la Jerusalén celestial. Dos tipos de amores dieron lugar a dos tipos de sociedades. El amor a mí mismo, mi egocentrismo, mi yo-yo, hasta el desprecio de Dios y de los demás, eso dio lugar a una ciudad en la que se sufre mucho. Es la otra ciudad en la que Cristo ha venido a construir. Es el amor a Dios, hasta el olvido de uno mismo. Y nosotros hemos conocido a gente así, que ha sido súper feliz. Yo ahora pienso en mis padres, a ver, amando a Dios, olvidándose de sí mismos, ¿no? Obviéndose de sí mismos. Y ha sido plenamente felices. Me gustaría que fuésemos felices como han sido mis padres, por ejemplo, ¿no?, porque han tenido esa concepción nacida del Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a quedarnos con el mandato de Jesús. Id, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Estos son los demonios que hay que arrojar en nuestro mundo de hoy, en nuestra sociedad de Dios. Estos son los demonios que nos tienen pillados. Estas falsas ideologías, esos falsos ideales. Tenemos un mundo que va avanzando. Fíjate cuánto hemos avanzado, ¿no?, que nos conocen el derecho a suicidarnos. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Pero, ¿dónde vamos? ¿Es un avance eso? Tengo derecho a ser pobre, hombre, no sé. Tengo derecho a suicidarme, madre mía, ¿no? Fijaros que es el desnortamiento de una sociedad que exactamente ha perdido la conciencia, ha perdido la conciencia de para qué ha sido creada, cuál es su rumbo. ¿Cuál es su rumbo? Dios nos ha creado para la felicidad. Y la felicidad está en la santidad. La felicidad está en la santidad. En que nuestra vida sea conforme al querer de Dios. Os lo deseo de todo corazón. Que Dios nos conceda abrir nuestros ojos a la verdad de Jesucristo. Que parece que no sabe mucho de marketing, ¿verdad? Pero es que sabes lo que ocurre. Que aunque a corto plazo la mentira parece que tiene muchos seguidores, al final el mal se destruye a sí mismo, ¿sabes? El mal se destruye a sí mismo. Y lo que queda, pues es la verdad, es el bien y es la belleza que nacen de Jesucristo. Y que se reflejan en María y en todos los santos. En tantos santos y gente buena que está cerca de nosotros, que igual no estamos apreciando. En una abuela tuya, a la que igual no valoras suficientemente. En una persona, en un amigo, en el que igual no te terminas de dar cuenta de que Dios te está hablando, ¿no? A través de él. Señor, danos tu luz y tu verdad que ya nos guíen y nos conduzcan en medio de la oscuridad de la vida. Vamos a tener un momento de silencio. Os pido que cerréis los ojos y que pidáis a Jesús la verdadera libertad.